Ante las altas temperaturas que se están resintiendo en Tuxpan, el señor Gregorio toma ventaja de la situación ante la demanda de su producto. En los últimos 27 años se ha dedicado a la venda de aguas frescas y esta es una de las temporadas altas. Desde muy temprano prepara las aguas de fruta natural, hielo y azúcar. Los sabores que ofrece el público puede variar según la fruta de temporada. Aquí todo es de fruta natural, no hay uno que lleve algo de saborizante o algo, no, todo es fruta natural. Como ahorita tengo jamaica, piña, horchata, naranja y guanábana. Aunque el agua de horchata y naranja son las preferidas por sus clientes, de cara a la temporada de verano, ya comienzan a pedir el agua de jovo, una fruta que se caracteriza por su sabor agridulce. Pues de hecho la gente está esperando, me ha estado pidiendo, por ejemplo ahorita los que se acaban de ir me estaban pidiendo agua de jovo, me están diciendo que ellos van a regresar por el agua de jovo, el agua que más, el sabor que más demanda tiene. Estas aguas se encuentran en la zona centro de la ciudad y se ofertan a un precio accesible que va desde los 15 pesos por medio litro y 30 por litro, siendo una bebida refrescante durante los días de intenso calor. Para Meganoticias, Ángel Veda.